Y un grupo de manifestantes encabezado por el diputado Pedro Botello se mantiene en vigilia frente al Congreso Nacional en demanda de que sea conocido durante la sesión de la Cámara de Diputados de este martes el proyecto de ley que busca que se le otorgue el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Afirmaron además que no permitirán que se aumente a 65 años la edad para pensiones como pretenden las AFP. Estamos aquí en vigilia permanente hasta mañana a las 10 de la mañana que cuando nos va a tocar tanto al diputado Gabriel Pinar y a los demás diputados entrar al hemiciclo. Vamos a luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias porque al final nosotros los legisladores tenemos un sistema de pensiones de privilegio. Nosotros como institución, como personas no podemos permanecer pasivos ante un pedimento en favor de los trabajadores que están siendo esquirmados, estafados con su dinero. Desde tempranas horas de la tarde el perímetro del Congreso Nacional fue cercado con vallas metálicas y miembros de la policía a fin de evitar disturbios.